En nuestro estilo Damas y caballeros Ha llegado el momento que estamos Esto es Hip Hop Esto es Hip Hop Para la casa del Hip Hop colombiano En nuestro estilo Para la casa de todos nosotros La casa del Hip Hop colombiano En nuestro estilo Estamos hoy aquí en la segunda edición Del Hip Hop a 2012 En esta ocasión haciendo cubrimiento Para nuestro estilo Y estamos con un presentador invitado De GMC Vamos a hacer cubrimiento especial De todo lo que es el festival Muy buenas tardes para toda la familia Nuestro estilo Hoy estaremos presentando Todo lo que va a ser En el ciclo de Hip Hop Esposa 2012 Estaremos presentando Agrupaciones, sus inquietudes Todo lo que tenga que ver con ellos Y estaremos muy pendientes Con ustedes en la casa del Hip Hop Tristezas me da cuando yo nico llorar Si usted no pregunta ¿Dónde está papá? Si usted me confiesa Si fue a trabajar Yo no me mentira Porque fue a matar Obvierta Todo tu pecado Que ha convencido Niños y no sé Que ya han perdido Con el juzgar Juzgar a la escena ¿Cómo? Porque habrá Puro golpe Ante la sal Con unas manos Al criminal Tengo el hombre Tu corazón Te lo pasará Igual en pollo Ya Una de las puertas Nosotros estamos pensando Que tenemos los mismos Hoy estamos pensando Con nosotros a la puerta Que el camino está tirando Que nuestros mismos Estamos matando Corazón Lo abrimos Y gente Estamos aquí Con un invitado Muy especial Se llama John Secuaz John cuéntanos Cómo te fue Esta tarima Que fue con nosotros Entonces Cómo ha sido Todo Cómo ha sido Todo La experiencia Que Este campo Gracias A Dios Fue muy bien Pues el que iniciamos Y somos los que abrimos El evento Pero La gente muy amable Muy atenta A cualquier solicitantísimo Despera una Intenta Requerimiento Muchas gracias A los organizadores Del festival Yom Secuaz Nace Dentro del 99 Una propuesta urbana Con muchos parceros De barrio Conocidos Sí Desde poco a poco Hemos venido trabajando Siempre con un solo fin Hacer buena música Rock y pap Local O sea Son así Bueno Acá viene El señor John Secuaz Vamos a leerla Dice La alcaldía local De Boza Y la corporación Codiak En el marco Del festival Yom Secuaz Certifica a Yom Secuaz Por su participación El festival Hipbo Posa Una historia Por contar Convenio La asociación 065 De 2012 Fuerte El aplauso La asociación Yom Secuaz ¿Cómo ha sido para ustedes El chifo bien especial El free dance Pues el free dance El chifo para mí Hace muy chévere Porque hemos aprendido Cosas nuevas Hemos experimentado Cosas Nos hemos vuelto Mejores En el grupo En el grupo Eom se aprendió Cosas nuevas ¿Ustedes con el free dance ¿Qué quieren lograr? O sea ¿Qué quieren tener? Nosotros Hacer salir la cultura En el grupo Para que se pongan El hip hop sexy ¿Cómo se sintieron Aquí en Tarima Con toda la gente Que los estuvo viendo? Chévere ¿Sí? ¿Normal? Chévere ¿Qué les gustaría más adelante Hacer digamos Para su localidad Con el free dance Es crear como Una escuela Para que Para que las demás personas Puedan aprender A bailar free dance Y que Que espanta la cultura ¿Qué les gustaría más adelante ¡Gracias! Bueno, seguimos aquí en la casa del equipo nacional. Estamos con la Corporación Andares. Muchachos, ¿cómo les fue en esta tarifa? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue la experiencia con la gente? Cuéntenos un poquito. No, pues, una energía súper, súper, súper buena. La dimos toda. Nosotros pues llevamos trabajando un año con la Corporación Andares porque nuestro propio nombre es Altim Breaking pero estamos confabulados ahorita con ellos trabajando. Muy buena la energía de la gente. La dimos toda en el escenario y pues mi amigo les va a compartir otras palabras. Yo soy B.O.Y. Speedy. Llevo con la Corporación Andares trabajando un año. Como Altim Breaking llevamos trabajando aproximadamente unos ocho años. Yo en el género Brake Dance como B.O.Y. llevo dándole doce años duro. Esto viene pues de mucho tiempo, mucho atrás para darla toda. El público pues excelente acá en Bosa y bacano, bacana, bacana la energía. Para un parcero, para que si quiera dedique, el amor, el dolor, el odio están en los hilos. Y con el corazón así. B.O.Y. 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 La ciudad caña por es, más socianatómicos La de mi fuerza que asuce a mamones En serio, voy a dejar a su libre criterio En favor, a los corrones no hay emoción En mi casa de caminar ellas en alecín, ilusión Aquí que no, ellos salen al trabajo como yo Es difícil lograr fijar dentro de sus cabezas Los que riden su mundo que han jugado con estas letras Un de flores como garcitos ríos en escenarios vacíos Pero de todo pueden decir Rock a rock, rock a rock, rock a rock, rock a rock, ese es mi barrio, todo, todo, todo me nací Rock a rock, rock a rock, rock a rock, rock a rock, ese es mi barrio, todo, 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 todo me crecí Mucha historia que se ha creado por todas estas cuadras, los periódicos dicen Última hora, primera plana, patrón al mediodía hasta que arde y todos nos reunimos a jugar Pues mi hijo es el parque de porfano empecilos, de sueños logrados, nunca fusados Y personas que dan por por un mercado donde hay odores, también hay muchos sabores Solido decir, aquí están carnavales, claro aquí se vive bien, de eso no nos quejamos Famosos deportistas y parceros en carro, festivales de barrio, de festivales de barrio Que nos hacen olvidar la violencia que veo a diario, de la gente critica y a veces ven a la andilla Me agradezco a mis padres por traerme a esa villa, donde quiero que mis hijos crezcan la frente a la vida Pero que nunca jueguen a los niños sobrecidas, rock, 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 ese es mi barrio, todo, todo Estamos con dos caras conocidas, el señor Bison y el señor Jazz y el señor DJ Magru Entonces estamos aquí mirando como les fue la tarima, como estuvieron estos Señor Bison, le entrego la cámara para que usted diga Bueno, de todas maneras un saludo para toda la casa, es chistoso porque nosotros somos los que tenemos la otra parte Aquí pues contentos de habernos bajado de aquí de Hiposa 2012 Y pues la rentilla está chévere, ustedes están mirando ahí, yo me sentí muy contento de dar el show completo Con dos amigazos que es el señor Jazz, que ya lo conocen y Magru que es el que nos está acompañando Y ahí, espero que les haya gustado muchachos, ahí estamos Bueno, listo, Bison, ya que nos metimos de fondo en todo esto, que viene para Bison ahora en adelante Con estos shows, con estas cosas que nos vienen ahora Bueno, estamos bonificados sacando el nuevo disco que es el que no queda en el papel Y es el que estamos promocionando, se viene con un poco de Jazz y devolvernos un poquito a los 90 Y meter más al público Gracias a el Hip Hop, aquí estamos de nuevo saludándolos Esto es para ustedes, esto no fue para nosotros Muchas gracias a Hip Hop Bosa por tenerlos acá Y gente, para ustedes, Magru, Bison, Jazz, para todos acá en la casa ¡Gracias! 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 Mirando en este callecón, sin salida, funcionando una ocasión, sin vida. Han pasado años deambulando por estos caminos, sin importar qué sigue, sin importar mi destino, muerto en vida, muerto en vida nomás, no soy capaz, ni con mi propia sombra, ya la gente me mira en la calle y se asombra, soy un zombi, un hombre, aquel que este monstruo de ciudad ha consumido y no ha permitido que yo salga de esta fosa común en la que estoy metido. He pedido de rodillas a mi Redentor, que me saque de esta tumba, lo he añorado, perdón por lo que digo, pero creo que él me ha abandonado. Y lo peor de todo, es que yo mismo lo he provocado. Caminando en este callecón, sin salida, jubilando al cielo esperando, la orilla, caminando en este callecón, sin salida, jubilando al cielo esperando, la orilla, mirándose en este callecón, sin salida. Con tres señores muy importantes que se presentaron ahorita, el señor J. Rottal, el señor A. Smith y el señor Blow Magic. Bueno, cuéntemos cómo fue su experiencia en la tarima, cómo sintieron a la gente, cómo fue su... Bueno, sabemos que el género hip-hop es un poco parco en algunos momentos. Chévere que eso estuvo fue como un solo atención, la gente estuvo muy atenta a lo que se decía, en realidad eso me gustó bastante. Como pudieron ver de pronto ahí nos arriesgamos a hacer algo diferente un poco, y pues la respuesta a la gente la verdad me fue asombrado porque no lo esperaba. ¡Suscríbete al canal! 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 con matices, con muchas cosas, pero vamos a dejar largo, el señor Samurai cuéntanos qué trae para hoy en Hip Hop Esposa. Para Hip Hop Esposa, uno de los mejores DJs de acá de Colombia es el DJ Criminal del siglo 38, tenemos aquí a Nueva Escuela un DJ donde el DJ es realmente el que nota la música y el latido del corazón del beat, y el MC interviene, así como cuando empezó todo ese buen movimiento Hip Hop, entonces queremos que hoy sea así, que el DJ sea el que bote los latidos y nosotros latemos. ¡Vamos arriba de eso, parceros! ¡Hizo así! ¡Vamos en la tarde, parceros! ¡Vamos! 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 Bueno muchachos, una vez más cumpliendo el Hip Hop Colombiano, se termina el Festival Hip Bossa en su segunda versión 2012, con nuestro presentador invitado de GMC. Bueno, muchas gracias por brindarme esta oportunidad a toda la casa del Hip Hop Nacional, recuerden www.nuestroestilo.com, ahí está todo sobre bosa, sobre lo que pasó, y muchas gracias por darme esta oportunidad, hasta una próxima. Dice cremisa, 꼭, la voz en la Tierra, dale a la Tierra, fíjense! ¡Vamos, la dice que me pienso cargar hasta el último de vosotros! Eh, como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres... Todo empieza debajo de la piel... ¡Esto es Hip Hop! Poderos todo si nos gusta mi rollo... Esto es Hip Hop Esto es Hip Hop Esto es Hip Hop Para la casa del Hip Hop colombiano Para la casa de todos nosotros La casa del Hip Hop colombiano Para la casa del Hip Hop colombiano Para nuestro estilo Ya saben